La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean bienvenidos a la Eucaristía de este lunes 5 de agosto, décima octava semana del tiempo ordinario. Muchas gracias también a quienes nos sintonizan por la 98.1 FM en los Estados Unidos. Vamos a orar por la Iglesia, los gobernantes, los enfermos, por el respeto y la comprensión en la familia, por los jóvenes que han caído en el vicio de las drogas, por los niños que hacen trabajo de adulto, por quienes no creen en Cristo, por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas, y por las demás intenciones que ustedes han pedido oración. Encomendamos al Señor el alma de nuestros parientes y amigos que el Señor ha llamado a sus brazos. Para presidir la Eucaristía de hoy, nos acompaña el Padre Antonio Pozo Nibar, Vice-Rector del Seminario Menor, Jesús Buen Pastor. Agradecemos el haber aceptado nuestra invitación. Oramos por sus intenciones y de las personas presentes en el estudio. Puestos de pie y con el canto de entrada, iniciamos la celebración. El Señor nos llama y nos reúne, somos su pueblo, signo de unidad. Él está en medio de nosotros, sirve a la mesa, nos reparte el pan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Celebramos hoy la memoria obligatoria de Santo Domingo de Guzmán. Pidámosle a Él que interceda por nosotros para que sigamos a Jesús con fidelidad como lo siguió Él. Reconocamos pues nuestros pecados e invoquemos la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y admisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Atiende, Señor, a tus siervos y derrama tu bondad imperecedera sobre los que te suplican, para que renueves lo que creaste y conserves lo renovado en esto que te alaban como autor y como guía. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los números. En aquellos días, en aquellos días, dijeron los hijos de Israel, ¿Quién nos diera de comer carne para comer? Como nos acordamos el pescado que comíamos gratis en Egipto, y de los pepinos y melones y puerros y cebollas y ajo. En cambio, ahora se nos quita el apetito de no ver más que maná. El maná se parecía a la semilla de coriandro y tenía color de velio. El pueblo se dispersaba para recogerlo, lo molían en la muela o lo machacaban en el almirés. Lo cocían en la olla y hacían con él hogazas que sabían a pan de aceite. Por la noche caía el rocío en el campamento y encima de él el maná. Moisés oyó cómo el pueblo lloraba, una familia tras otra, cada uno a la entrada de su tienda, provocando la ira del Señor, y disgutado, dijo al Señor, ¿Por qué trata mal a tu siervo? ¿Por qué no he hallado gracia a tus ojos? Si no, que me haces cargar con todo este pueblo. ¿He concebido yo a todo este pueblo o lo he dado a luz? Para que me digas, coge en brazo a este pueblo como una nodriza a la criatura y llévalo a la tierra que prometí con juramento a sus padres. ¿De dónde voy a sacar carne para repartirla a todo este pueblo? Que me viene llorando. Danos de comer carne. Yo solo no puedo cargar con todo. Con todo este pueblo, supera mis fuerzas. Si me vas a tratar así, hazme morir. Por favor, si he hallado gracia a tus ojos, así no veré más mi desventura. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. ¡Aclamad a Dios nuestra fuerza! ¡Aclamad a Dios nuestra fuerza! Pueblo, no escuchó mi voz. Israel no quiso obedecer. Los entregué a su corazón ostinado para que anduviesen según sus antojos. ¡Aclamad a Dios nuestra fuerza! Ojalá me escuchase mi pueblo y caminase Israel por mi camino. En un momento, humillaría a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. ¡Aclamad a Dios nuestra fuerza! Los que aborrecen al Señor lo adularían y su suerte quedaría fijada. Los alimentaría con flor de harina. Los saciaría con miel silvestre. ¡Aclamad a Dios nuestra fuerza! ¡Aclamad a Dios nuestra fuerza! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! El Señor esté con ustedes. ¡Y con tu espíritu! Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca, a solas, a un lugar desierto. Cuando la gente lo supo, lo siguió por tierra desde los poblados. Al desembarcar, vio Jesús una multitud, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle, Estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren comida. Jesús les replicó, No hace falta que vayan, denle ustedes de comer. Ellos le replicaron, Si aquí no tenemos más que cinco panes y dos peces, les dijo, Tráiganlo. Mandó a la gente que se recostara en la hierba y tomando los cinco panes y los dos peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos y se saciaron y recogieron doce cestos llenos de sobras. Comieron unos cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor de Jesús. Meditemos esta palabra que el Señor nos regala en este día, en que celebramos la memoria de un gran santo de nuestra iglesia, Santo Domingo de Guzmán. En el Evangelio, pues, vemos cómo Jesús tiene compasión, tiene misericordia con aquel gentío que le sigue con fe. Todos sus problemas y sus dificultades los quieren poner en manos de Jesús. Una enseñanza muy precisa que nos sirve a nosotros. Nuestro problema, ¿cuál es el auxilio primero que buscamos? ¿Es el de Dios? ¿O nuestra preocupación en qué? ¿En dónde la depositamos? Este gentío, pues, buscaba a Jesús con todas sus situaciones, sus dificultades, y Jesús, pues, le atendió. Y sucede también algo muy interesante con los discípulos que le piden a Jesús que despidan a la gente. Que despidan a la gente. Sin embargo, Jesús les quiere también, de alguna manera, hacer que ellos, pues, no se hagan de la vista gorda, ni que desatiendan a esa gente con necesidades, sino que le involucra a ellos en la solución de su dificultad. Pues, le pide que sean ellos que le den de comer. Que los discípulos le están pidiendo, mira, Señor, envía a ellos a que sean que compren pan. Sin embargo, Jesús le dice, no, tienen ustedes, como decirle, tienen ustedes también que ayudarle en su dificultad. No es simplemente, ellos deben buscar por su lado la solución a sus problemas, la solución a su falta de pan. Y ahí entonces, como lo poco que tienen, lo depositan en la mano de Jesús y se da el milagro. Es posible que ante las dificultades que nos rodean, la necesidad de nuestros prójimos, también nosotros nos encontremos con esa misma situación. Lo que tengo es muy poco para tanta necesidad. O la capacidad que tengo para, quisiera ayudar a un hermano, darle consuelo, pero no tengo la sabiduría, no tengo la capacidad. Pues el discípulo entonces se pone en manos de Jesús con su pequeñez, con lo que tiene, para que sea Jesús quien haga el milagro. Y eso entonces, pues le resolvió el problema a esa gente. De igual manera, me está pidiendo Jesús, dale de comer. ¿Qué necesita entonces el prójimo, el hermano que está cerca de mí y que está pasando por la necesidad? Quizá no falta de pan, es posible que sea falta de mi tiempo, que le dedique, que lo escuche, que le prete mis oídos, para que se desahogue, que le dé una palabra de aliento y que simplemente no piense que sea él que busque solución a sus problemas, sino que yo me disponga también, como los discípulos. Pues fue Jesús entonces que lo integró en la vida de aquella gente para que junto a ellos, pues busquen solución. Y Jesús, por supuesto, no nos deja solos cuando disponemos todo nuestro ser para ayudar. Que el Señor nos conceda la gracia y la disponibilidad de poner nuestros dones, todo lo que somos y tenemos en la mano de Jesús para siempre estar dispuesto a tenderle la mano a aquella persona que me necesita para que los demás entonces vean en nosotros el milagro, el rostro de la misericordia de Dios. Porque con fe somos capaces de dar el paso y ponernos en la mano de Jesús para ayudar. Que nos bendiga el Señor y nos conceda la gracia de la confianza en Aquel que lo puede todo. Y así sea. Así sea. Este pan y vino Señor se transformarán en tu cuerpo y sangre Señor en nuestro manjar. Este pan y vino Señor se transformarán en tu cuerpo y sangre Señor en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino Señor se transformarán en tu cuerpo y sangre Señor en nuestro manjar. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia oremos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos el sacrificio para dar el Señor y a su nombre para nuestro bien y en toda su santa iglesia. Te pedimos Señor que en tu bondad santifiques estos dones aceptes la ofrenda de ese sacrificio espiritual y nos transformes en oblación perenne. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. Levantemos el corazón. Demo gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias Padre Santo fuente de la verdad y de la vida porque nos has convocado en tu casa en este día. Hoy tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan de vida único celebra el memorial del Señor resucitado mientras espera el día sin ocaso en que la humanidad entera entrará en su descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo es el Señor Dios del universo llenos está en el cielo y la tierra de su gloria Oh sana Oh sana bendito el que viene en nombre del Señor Oh sana Oh sana bendito el que viene en nombre del Señor Santo eres en verdad Señor Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dándote gracias te bendijo lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe amamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la afruenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecido con el cuerpo y la sangre de tu hijo y lleno de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y los mártires Santo Domingo de Guzmán y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro biso Francisco Soria al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra con el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras venzas como también nosotros perdonamos a los que nos ven no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa intercesión de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz sus dejo mi paz sus dejo no tengas en cuenta nuestro pecado sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté con ustedes y con su Espíritu en el amor de Cristo dénse la paz portero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos danos la paz danos la paz danos la paz y y que de nosotros Danos de tu pan, Señor, danos de tu pan. Danos de tu pan, Señor, danos de tu pan. Que es como el amor, tu pan, es como el amor, cuanto más se da, Señor, más abundará. Que es como el amor, tu pan, es como el amor, cuanto más se da, Señor, más abundará. Siento pena de la gente, que berrante como ovejas sin pastor. Tengo miedo, desfallezcan, si no encuentran un apoyo en su aflicción. Danos de tu pan, Señor, danos de tu pan, danos de tu pan, que es como el amor, tu pan, es como el amor, cuanto más se da, Señor, más abundará. Cinco panes y dos peces, compartidos con amor con los demás, son el signo del milagro, que en el mundo logra la fraternidad. Danos de tu pan, danos de tu pan, danos de tu pan, que es como el amor, tu pan, es como el amor, cuanto más se da, Señor, más abundará. Es como el amor, tu pan, es como el amor, cuanto más se da, Señor, más abundará. Oremos. A quienes has renovado con el don del cielo, acompáñalos siempre con tu auxilio, Señor, y ya que no cesa de reconfortarlos, a que sean dignos de la redención eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Elevemos una Ave María a Dios, pidiendo a la Virgen que interceda siempre por los enfermos, que día a día siguen esta Eucaristía. También pedimos que el Señor bendiga de una manera especial a los fieles de la parroquia, sagrado corazón de Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres en todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y le acompañe siempre. Amén. Fortalecidos en el Señor, vayan en paz. Bendemos gracias a Dios. Buena Madre, estoy aquí, quiero rezar, te quiero hablar. Buena Madre, has sido tú, con sencillez, creyente fiel. En tu regazo quiero estar cerca de ti. La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presentó... La Santa Misa.